En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para morirme Y olvidarte para siempre Veneno para morirme Y olvidarte para siempre Gracias al Dios que yo tengo La dicha de ser sopero Gracias a Dios que yo tengo La dicha de ser sopero Yo no tengo quien me diga Donde estas, donde te has ido Yo no tengo quien me diga Donde estas, donde te has ido Saludamos a los mayordomos 2012 En el patrón Santiago Apóstol de Talavera Vamos todos bailar el Santiago Vamos todos bailar el Santiago Mira como baila Micholita Mira como baila Micholita Mira como baila Micholita Mira como baila Micholita Jala, jala, jala Jala, jala, jala Vamos por Huancayo Huancabelica Ayacucho y Apurima Vamos por Santiago Saber del Perú Te estoy queriendo Te estoy amando Te estoy queriendo Te estoy queriendo Te estoy queriendo Quiereme mucho Como yo te quiero Amame mucho Como yo te amo En esta vida Todo se acaba En esta vida Todo se acaba Mucho cuidado No juegues conmigo Mucho cuidado No juegues conmigo Eso Oscar Gabilán Vamos Pedro Guisado Santiago Ortiz Juan Flores Gabilán Alejandro Vivango Córdoba Morenita Morenita de mi amor Porque eres tú así Morenita de mi amor Porque eres tú así Porque sin te lloraré Porque sin te sufriré Porque sin te lloraré Porque sin te sufriré Morenita de mi amor Porque eres tú así Morre lindame mi amor, ¿por qué eres tú así? Porque sin ti lloraré, porque sin ti sufriré Porque sin ti lloraré, porque sin ti sufriré Ay 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 ay, chulita, wapa, chulita Ay 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 ay, naiguita, wapa, naiguita Ay 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 ay, chulita, wapa, chulita Ay, 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 negrita, guapa, negrita Ay, 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 cholita, guapa, cholita Ay, 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 negrita, guapa, negrita